Música Hola chicos y chicas, hoy tenemos un nuevo video para el canal Me disculpo por estar ausente todo este tiempo, pero he estado resolviendo unas dificultades Aparte he estado entrenando muy fuerte para atraerle la mejora que vimos Mucha atención a esta aplicación, siempre reitero que para marcar el abdomen El 90% va a la dieta y 10% en el ejercicio También depende de los resultados que quieran obtener La mayoría de las personas quieren marcar el abdomen, pero realmente son muy delgadas Y recuerden que siempre se marca un músculo que ha crecido O por lo contrario, están muy obesos Por eso en este caso les aconsejo que se enfocen en crear más ansiedad En pecho, espalda, pierna, sombra Si eres una persona delgada, no puedes entrenarte al abdomen igual que una persona obesa Debes enfocarte en trabajar ejercicios de potencia, de fuerza que generen hipertrofia muscular Aparte de eso, llevar una dieta rica en proteínas, en carbohidratos y calorías Para generar buen músculo El abdomen se debe trabajar con ejercicios lentos, de potencia Si se puede competir, no más de 4 semillas en más de 10 repeticiones Así haremos que nuestros abdominales crezcan Ya cuando los abdominales se noten sin haber empezado la etapa de definición Es el momento para empezar a marcarlos Vamos a cortar los carbohidratos y las calorías Vamos a minimizar las calorías Debes arepas, arroz, pan, azúcar, nades Deben intentar comer cada 3 horas Una alimentación saludable y rica en proteínas Como es avena, huevos, pescado, carne, pollo, suplemento proteínico Aparte pueden agregar 10 minutos de cardio todos los días Y en menos de 15 días los resultados son increíbles Para las personas obesas cambia un poco Deben cortar totalmente los carbohidratos y las calorías Aumentar el consumo de proteínas No consumir arroz, reemplazarlo por rebanadas de tomate Para la ansiedad pueden consumir los huevos cocidos Y también tienen mucha ansiedad pueden tomarse un vaso de avena de nojuelas En agua sin azúcar Deben aumentar su entrenamiento en ejercicios de fuerza, de potencia Para generar buena masa muscular con su hombro, su espalda, su espalda, su pierna Por lo menos hacer 20 minutos de cardio todos los días Ya cuando tengan buena musculatura y estén más delgados Empezar a hacer el proceso de matriación que explicaba anteriormente Listo chicos, este fue el video de hoy Espero les haya gustado, no olviden compartirlo Si es la primera vez que hay un video si te gustaron, suscríbete al canal Recuerda que siempre subo rutinas totalmente comprobadas No olvides darle like, suscribirte Inicia a entrenar con hacer el volcán